Esta tarde tuve la oportunidad de hacer una visita dolorosa a un lugar que era una vivienda y en este momento es lo que verán a continuación. La esquina de la polémica está en el 1488 del Northwest, en la calle 103, parte del condado de Miami-Dade, un barrio de gente humilde. La policía dice que en algunos casos peligroso para una familia, una situación desesperante. Dos viviendas que están en peligro de terminar como esta, que acaba de ser demolida. Una montaña de escombros y un problema muy grave porque aquí en el marco de esta controversia, una ciudad que dice, bueno, se edificó sin ciertos permisos. Pero por otro lado, una dama con un embarazo de seis meses y un esposo en una base militar porque es integrante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y el reclamo de que lo que se está cometiendo aquí es una injusticia, que estas demoliciones podrían evitarse o por lo pronto establecer algún tipo de plazo que permitiera que las cosas se hicieran de otra forma. Lo vamos a discutir a fondo. Por eso aquí está con nosotros la dama que vivía en esa casa, Laura Jiménez. La foto que ven allí frente a un jeep es de su esposo que no puede acompañarnos porque está en una base en California. Él es sargento de primera clase del ejército de los Estados Unidos. Ya estuvo una vez en Irak y en Afganistán y se prepara para volver. Laura Jiménez, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Primero, lamento en el alma lo que está ocurriendo. Por otro lado, la felicito porque se avecina una criatura, le deseo lo mejor del corazón. Pero, ¿cómo se siente? De verdad, muy frustrada e indignada de todo lo que está pasando. Fue una injusticia lo que ocurrió en nuestra casa. Es nuestro hogar donde vivíamos todos. Y en realidad no somos criminales como para que ellos vengan a tratarnos así y simplemente atacarnos y venir y sacarnos a la fuerza de la casa y tumbar con nuestras cosas adentro. Hay miles de viviendas en este condado en la que hay irregularidades y no andan demoliendo por ahí. Nosotros le preguntamos al condado por qué pasó esto. Nos remitieron a una página de la internet. En la página de la internet dice que no hay en este momento información. Mañana seguiremos investigando. Pero dicen que llevan años tratando de que ustedes corrigieran algunos problemas. ¿Es cierto? Tenemos cuatro años intentando hacer esto. Nosotros contratamos ingenieros y arquitectos para demostrar que lo que había que hacer era cambiar unas partes de las casas. Más no era un problema de estructura, sino interior. Se demostró, se hicieron planos, pagamos planos, hicimos todos y ellos simplemente no quisieron nunca chequear esos planos. Los pusieron en hall y dijeron que estaba fuera de fecha. Y por eso nunca nos dejaron ni siquiera intentar corregir esas modificaciones que habían. Estaba viviendo con su mami en la casa, ¿verdad? Mi mamá, mi hermana y mi cuñado. Y en el momento en que llega la gente a demoler, creo que usted no estaba presente, ¿correcto? Estaba, pero mi familia decidió que yo saliera por las condiciones mías de mi embarazo. Yo entré en crisis y simplemente me dijeron que me vaya y el que se quedó fue mi cuñado. Me contaron previamente que el procedimiento fue muy, por supuesto digo una demolición, ni que hablar, pero que además el trato fue muy brusco. Sí, mi cuñado lo que me cuenta es que él estando adentro intentando sacar las cosas, ellos empezaron a demoler la casa igual. Los vecinos llamaron a los canales para ver qué era lo que estaba pasando. Y simplemente ellos venían y al principio empezaron a desvalijarla en realidad. Lo que se estaban era llevando las cosas que podían, ventanas completas se las llevaban, los aires acondicionados. Y le decía a la compañía de demolición que simplemente eso era parte de ellos, que ya no podíamos tocar nada, que era mi cuñado a quien le decían eso. ¿Su esposo ya sabe lo que pasó? No sabe porque hasta ahorita en este momento el entrenamiento que tiene está totalmente incomunicado con nosotros. Y tengo entendido que va a estar incomunicado unos cuantos días. Sí, hasta la otra semana, finales de la otra semana. O sea que cuando él salga de ese entrenamiento y ya prácticamente esté a punto de ir para Afganistán, se va a enterar que se quedó sin techo. Sí, justamente se va a Afganistán diez días después de que tengamos a nuestro bebé. Laura, ¿qué piensan hacer? ¿Qué paso están dando? Estamos intentando conseguir la ayuda del mismo gobierno para que se haga justicia de esto. Los nuevos alcaldes estamos, de las elecciones que va a haber, buscando apoyo de la gente. No estamos pidiendo dinero o cosas así. Lo que queremos es justicia. Teníamos nuestro hogar pago completo y ahora no tenemos un techo. Mi familia fue separada, mi mamá, mi hermana, cada uno de nosotros está viviendo en diferentes casas y en casas de amigos. ¿Estás viviendo tú en una casa con un amigo? No tengo donde más. La verdad que acompañamos en lo que es este dolor y nosotros vamos a seguir el proceso. Tomamos tu denuncia, vamos a dar más pasos para averiguar qué se puede hacer. Ojalá que podamos ayudar de alguna forma nuestro cariño por lo pronto y ojalá, si tú quieres decirle algo a los que están mirando el programa, la cámara es tuya. Bueno, que intenten ayudarnos a hacer justicia. Esto fue algo injusto. Mi esposo es militar. Él ama su trabajo. Siempre ha sentido pasión por lo militar. Y él se siente indignado saber que está siendo atacado por su propio país. Él no puede creer que sean capaces de quitarnos nuestro hogar. Era un hogar humilde. No somos millonarios. No nos sobra el dinero. Teníamos nuestra casa, nuestra vivienda y ahora no tenemos nada. Entonces, quisiéramos justicia que se haga contra el departamento del Building Department y contra el ensañamiento que ellos tuvieron desde el primer día. Desde el primer día siempre ha sido un acoso. No fue un problema administrativo. Nunca nos dejaron ni siquiera intentar remediar. Ellos simplemente nos atacaron y aquí está ahora las consecuencias. No tenemos caso. Te deseo lo mejor, Laura. Gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. La denuncia está planteada y esto no termina aquí. Trataremos de hacer cosas que puedan ayudar a Laura y a su familia. Gracias.